Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor te bendiga grandemente a través de su palabra de ánimo el día de hoy. La encontramos en Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Qué hermosa palabra. La palabra de Dios es muy preciosa. Él quisiera de usted y de mí cada día, cada instante, si el tiempo de prueba o el tiempo está lleno de muchas bendiciones de Dios, que siempre tengamos una comunión íntima con Él y que en cada situación que estemos pasando, por difícil que sea, Él quiere que dependamos de Él. Él tiene la última palabra, no el médico, no el juez, no el abogado, no tu jefe. La tiene Jesucristo, la última palabra. Por eso necesitamos conocer la revelación de los misterios del reino de Dios, de los cielos, la revelación de los misterios del reino de los cielos. ¿Quién es? Cristo. Él está en Cristo Jesús. El hombre y la mujer son restaurados siempre cuando tenemos una comunión con Dios y tenemos una dependencia con Él. Te lo vuelvo a repetir. En otras palabras, el reino es una realidad cuando comenzamos a disfrutar en forma maravillosa todo lo que Dios nos ha prometido a través de la palabra. Por falta de conocimiento de la palabra, nosotros nos perdemos mucha bendición sabiendo que Dios extiende a todos, a todos los hombres y mujeres que estén dispuestos solamente a reconocer la redención de Jesucristo que fue en la cruz del Calvario por medio del poder y de la unción del Espíritu Santo que actúa. ¿A qué? A través de la iglesia. Tenemos nosotros que reconocer eso. Todo aquello que han nacido de nuevo. Mira qué importante es conocer la palabra. Dos, depender de Él, tener comunión con Él y haber nacido de nuevo. Y haber nacido de nuevo, muy importante, ya que cuando uno nace de nuevo, hemos sido lavado con la sangre de Cristo y entonces podemos ser participantes del reino de los cielos en toda plenitud, no en gota, no en migaja. Dios es un Dios grande y poderoso. Él no da poco. Él lo dio todo a su hijo. Así que lo que se vive ahora no es comparable, pueblo de Dios y amigo que me escucha, de lo que vamos a experimentar en un corto futuro que es pronto. Así que hoy puede gozar y disfrutar de su paz y recibir todos los beneficios del reino de Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, que esta palabra de Efesio 1.13 haga una realidad en tu pueblo que está escuchando. Claro que sí, Señor. Tú nos dijiste, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición, que las bendiciones, todas, todas de Dios sean derramadas y la puedas disfrutar en grande, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y usted, amigo que nunca ha conocido a Cristo, le puede decir este día, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y con valentía yo vengo a decirte que me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, me cansé de estar fuera de tu casa. Yo me reconcilio contigo y vuelvo como el hijo pródigo. Amén y amén. Sean bendecidos todos tus valientes. La paz de Dios sea con todo. Amén.